Con la comida no se juega, a menos que no se te caiga, que entonces sí que podemos tirarnos un poco el moco y hacer unos malabares con unas mini papas baby, que van a ser las que nos sirvan para hacer esta pedazo de receta española. Va a ser algo parecido a unas papas bravas, pero no. Van a estar mucho más cookies en presentación y con unos sabores diferentes, porque van a ser unas mini papas rellenas de queso crema y romescu. Los ingredientes se dicen en un boleo. ¿Lo hacemos? Veníos por aquí. Tenemos aproximadamente, yo creo que con cuatro patáticas de estas por persona te quedas a gusto. Así que tenemos 16 mini papas de tamaño similar. Es imposible que sean idénticas. Necesitamos también dos dientes de ajo y luego partes iguales de queso crema y romescu. Un romescu del que nos venden hecho. Si miráis los ingredientes de ese romescu, vais a ver que son todo ingredientes muy naturales. Hemos dado muchas recetas de romescu en la pera limonera, pero, oye, también que sepáis que podéis tirar de romescu hecho, que para una cosa que nos dan hecha y bien hecha, pues podemos valernos de ello. Ponemos en un buen perolo con aceite de oliva virgen extra dos dientecicos de ajo para que vayan soltando su sabor. Tenemos el aceite caliente, pero muy poquito, porque primero vamos a confitar las patatas. Vamos a trabajar exactamente igual que en unas papas bravas, con la salvedad de que la forma va a ser completamente diferente. Entonces, cogemos las mini papas y les retiramos las dos punticas que tienen, los dos extremos. Ahora, sacabolas del tamaño más pequeñito que podéis encontrar, giramos con arte y con salero y hacemos esto. Perfecto. Y si queréis doble relleno, doble extracción patatil. Y con esto, guardadlo en agua porque podéis hacer unas patatas fritas de guarnición para un pescado, para una carne, para lo que sea. Repetimos la jugada. Sacamos una y si queremos doble relleno, volvemos a introducir y sacamos otra. El juego que da esto es tremendo porque podéis rellenar de salsa brava y hacer unas papas bravas espectaculares. Podéis rellenar de un poquito de carne, como la de cerdo que hemos usado en la anterior receta. Podéis rellenar de gambas, un picadillo, el juego que queráis. Pero claro, estamos haciendo unas papas de piel muy fina que puedes freír enteras y que luego puedes presentar tal que así. Anda que no mola la cosa. Es decir, si tenéis un concurso de tapas ahí en la comunidad de vecinos, con los colegas, tomad buena nota esta receta. Ponedle vuestro toque personal, que no pasa nada, porque esta receta yo a su vez se la he cogido a alguien que a su vez se la ha cogido a otra persona. No sabemos dónde surge el origen. Un gran cocinero la inventó, eso está claro, muy original y muy creativo. Pero cada uno que le ponga su toque y que tire de ingredientes que tenga a mano. Venga, una vez que tengamos las patáticas hechas, pasaremos al siguiente paso que es confitar las patatas. ¡Bien, bien! ¡Qué cosa más cuqui, eh! Por supuesto, las patatas estaban muy bien lavaditas antes ya de vaciarlas y de cortarlas. Y ahora metemos la patata en aceite de oliva. Lo dicho, trabajamos como en unas papas bravas. ¿Cómo se hace eso? Primero confitando para que queden muy tiernas. Esto va a durar unos 10 minutillos. De todas maneras, antes de pasar al fuego fuerte, lo único que tenéis que hacer, es muy sencillo, es clavar un cuchillo, una brocheta. Y si veis que lo atraviesa fácilmente, subimos al fuego para que se doren. Y pasaremos a la fritura. Confitado ahora, subimos fuego y fritura. Mientras tanto, a ver dónde lo hago, Iranzo. Oriéntate. Cuenco por acá. Vamos a coger, a ver qué tenemos por aquí. Con una cuchara vamos a mezclar partes iguales de queso crema. Esto va a estar muy rico, eh. Porque patatas y queso se llevan bien, ¿no? Eso ha quedado más que claro en, iba a decir, en los 12 años de vida de la pera limonera, no. En la vida que tengáis. Patatas y queso es un maridaje de toda la vida, de la cocina francesa especialmente. Pero ¿y el romescu? Esa salsa que por desgracia tenemos ahí marginada únicamente para los calzots. Craso error. El romescu tiene que estar presente en los calzots, en el pescado, en la carne, en las verduras y en las patatas también, por supuesto. Mezclamos. Esta maravillosa salsa con la suavidad del queso crema. Y fijaos. Mezclamos dos cosas que nos dan hechas y de buena calidad. Y creamos una nueva. Es que está tremenda. Madre mía, qué gusto más rica. Confitamos y freímos. ¡Uh! Han confitado. Ha durado 10 minutos el confitado porque entre que son pequeñicas, que son de una carne delicada y que encima están huecas, confitan enseguida. Y ahora las sacamos de aquí. Hay que ser un poquito cucos y si podemos darles la vuelta. Yo soy un poco zoquete, ¿eh? Si no lo hacéis con las pinzas una a una. Pero que salgan con la vuelta dada. Y así van a caer con mucho menos aceite. Venga. Las pasamos a papel de cocina. Antes de que se sequen, les ponemos ya el toquecito de sal importante que llevan. Y meneamos ahora sí para que el aceite que haya podido quedar en sus huequesillos se vacíe. ¡Buah! El sonido es de unas buenas patatas fritas. Y están quedando muy secas gracias al papel de cocina una vez más. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a hacer un emplatado a la altura de las circunstancias. Atención porque estamos en el concurso de tapas vecinal. Queremos quedar bien. Y nos hemos marcado unas papas rellenas de queso y romescu. Que no me cabe duda que por lo menos en el podio van a quedar. Venga. Ponemos por acá. ¿Os imagináis que presenten tres o cuatro vecinos la misma tapa? No sería la primera vez. He visto que han hecho esta tapa. El iránce de la pera limonera como ha molado. Venga, voy a hacerla. Tacata. Habría que poner unas bases ahí legales. Con cursos de colegas que se le ocurran mucho. Con bases legales. Con condiciones. Suscripción. Preinscripción. No es cualquier cosa. Vamos al relleno. Tenemos por aquí. Lo he metido al congelador el relleno. Porque la temperatura ambiente hace que el queso crema, ya sabéis, quede muy blandito. Y tenemos que intentar que esté un poco duro. Para poder rellenar tranquilamente. Cogemos por acá. Y venga. Empezamos a rellenar. Que haga un poquito de montañita. Es la clave. Queda mucho más cookie. Se hace montañita. Y además más relleno que hay. Por aquí. Y por aquí. Y luego ya para gustarnos. Para subir nota. Intentando que no caiga afuera. Vamos a poner un poquito de sésamo. Toque crujiente. Y además el sésamo no deja tener un toque ahí de fruto seco. Que a la romescu no le va nada mal. Con lo cual un poquito de sésamo para subir nota. Y para llevarnos, sin lugar a dudas, el primer premio en el concurso vecinal de Tapas. Gracias a estas papas rellenas, un poco diferentes, de romescu y queso crema. ¡Gracias!